Y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anoche en Cotoca, dio inicio a los trabajos de pavimentación, donde se han destinado alrededor de 7 millones de bolivianos y se espera a más de 25.000 metros poder pavimentar calles y avenidas de este municipio. Quiero agradecerle una vez más a todos ustedes por haber venido a celebrar el principio de una obra que nos va a dar comodidad, que nos va a dar condiciones de vida, que va a embellecer a este Cotoca imparable en su desarrollo. Quiero felicitar a nuestras autoridades, a la cabeza de Coco, al Consejo, a todos ustedes, porque al fin y al cabo son ustedes los que motivan, los que provocan que trabajemos con AINCO y que veamos de solucionar los problemas. Esta obra tan importante que es un poco más de un millón de dólares en el esfuerzo que hacemos juntos, el municipio y la gobernación. Pero qué mejor que empezar el año con una obra de este hilate. Y me gusta mucho escucharlo a Coco de que todo es cemento. Que también tiene que ver la parte humana que para nosotros los demócratas es fundamental. La razón de todo lo que se construye tiene que ser en beneficio de los mejores recursos que tenemos, que son los recursos humanos, que son las cotoqueñas y los cotoqueños. Y nuestra doctrina, que es la democracia social, siempre tiene que privilegiar a los que menos pueden. ¡Gracias!